Buenos días gente cocinillas bueno para quien no me conocéis soy Isabel y esto es la cocina de Isabelu y bueno aquí estoy yo con mi delantal como todos los días como ya os dije mientras estemos encerrados me voy a poner delantal de lunares una tontería pero bueno bueno pues y como el fin de semana aunque casi a la mayoría nos da igual que sea fin de semana que el lunes a los que no salimos fuera y no trabajamos ni nada pues pero bueno en algo se tiene que notar no así que hoy vamos con un plato dulce vamos a hacer una tarta de limón y aquí tengo los ingredientes esto es para hacer un caramelo que vamos a hacer ahora casero de los que no se cristalizan entonces es importante que lo hagamos para que veáis cómo es y porque lo que no me gusta es echarle en el molde el caramelo y a los dos segundos está caramelizado no puedo pegar las magdalenas abajo porque no pega ya porque se ha enfriado no vamos a hacer un caramelo líquido que se queda líquido aunque se enfríe y aquí tenemos el molde con unas 10 magdalenas de estas cuadradas que vamos a necesitar y por aquí tenemos 250 de leche evaporada o nata como es en mi caso he puesto un tetrabri pequeño de nata y el resto de leche lo he igualado a los 250 con leche un sobre de levadura no de gelatina de limón el zumo de un limón un vaso de azúcar y otro vaso de agua pues vamos a empezar vamos primero a hacer el caramelo bueno pues vamos con el caramelo he puesto una sartén y no os he dicho las cantidades de azúcar vamos a poner 100 gramos y vamos a dejar la sartén bueno le vamos a poner también una cucharada de limón y dejamos la sartén quieta sin meterle la cuchara hasta que empiece a caramelizarse lo tengo en la mitad la mitad de del 1 al 10 lo tengo en el 6 o en el 7 mirad veis cuando va deshaciéndose vamos haciendo así con la sartén sin tocarla con ningún con ninguna cuchara ni con nada para que no se cambie me dice precisamente y la dejamos voy a bajarle un poco seguimos moviéndolo así y ya empieza a coger un color más rubio con paciencia y una caña y ya casi lo tenemos 6 ya ha cogido todo un color dorado pero tenemos que esperar a que sea un poco más oscuro bueno pues ya lo tenemos ahora si veis tiene un color ya de tostado y ahora le vamos a poner el agua con mucho cuidado porque sale mucho vapor y está muy caliente eso sí no se os ocurre echarla fría ahora sí ya podemos meterle la cuchara y mezclarlo bajamos el fuego y lo vamos a tener dos minutos o tres una cosa así que evapore un poco el agua porque si no sí que quedaría demasiado demasiado líquido lo he bajado al 3 porque estaba muy caliente claro el caramelo quema incluso más que el aceite es más peligroso así que hay que manejarlo con cuidado bueno pues ya está he apagado ya el fuego y ahora lo voy a poner en el molde y esperamos un poco a que se temple acordaros la mitad de agua que de azúcar y una cucharada de zumo de limón esa es la proporción he puesto 100 de azúcar y 50 de agua y en la cucharada de limón vamos a ponerlo en el molde en este molde porque aguanta claro que te pides pero si fuese un molde de plástico porque al no tener al no llevar horno ni nada se puede hacer en plástico si queréis en un tupper en cualquier material entonces tendríais que esperar a que estuviera frío pero como no se carameliza del todo que se queda líquido pues no hay problema bueno pues ahora lo que vamos a hacer ya va a ser el montaje de la tarta lo primero que voy a hacer es meter al microondas para que se vaya calentando el vaso de la leche en el que vamos a disolver la gelatina primero vamos a montar a poner las magdalenas en el molde las vamos poniendo pegándolas al caramelo esto lo podemos hacer con magdalenas o con bizcochos de esos que hay también así alargados que venden en paquetes o con bizcocho casero o lo que más te gusten vamos rellenando bien los huecos ahora vamos a deshacer el azúcar y la leche y le ponemos también el zumo de limón pues ya tenemos aquí la leche hirviendo y le ponemos la gelatina y se lo incorporamos a la leche lo ponemos encima de las magdalenas y esperamos por lo menos como mínimo cuatro horas para que se enfríe bueno pues han pasado ya seis horas desde que la he hecho la he metido en el frigorífico y para que no se subieran los las magdalenas mirad lo que he hecho le he puesto un papel film y encima otra bandeja para que se quedaran quietecitas en su sitio y ahora vamos a probar la he calentado un poco con agua caliente le he puesto la he metido un poco en agua caliente para que se deshiciera un poco por debajo ahora veremos a ver si cae bien y esto no es un desastre bueno pues me ha costado un poco porque el caramelo se ha pegado bueno estaba frío y no se despegaba bien pero lo he tenido un poco más de tiempo en agua caliente se mete dos o tres minutos en un cacharro con agua caliente y ya está bueno pues aquí está la tarta y ahora yo voy a hacer una cosa que queda muy bien si no queréis hacerlo así en una tarta entera tengo estos cubiletes a ver si se ven tengo estos cubiletes este o este entonces se puede partir toda en pastelicos pequeños y ponerlo en los cubiletes individuales está súper tierna porque a mí no me gusta que quede así como como muy dura de él de la gelatina me gusta que quede suave unas tiras de limón de cáscara de limón bueno pues aquí están pues yo una cosa que quería yo decir que no quería que se me olvidara que estos pasteles de limón es una receta de mi amiga Antonia y quería mandarle un saludo porque me ve porque está ella solica en su casa estos días y bueno pues mucho beso para ti Antonia que no estás sola ya lo sabes espero que os gusten si lo hacéis y que le deis al dedico para arriba vale nos vemos en la próxima un beso y y y y y y